¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, hoy tengo a otro invitado, hoy tengo conmigo a JaviJM Pranks, tiene un super canal de cámaras ocultas y hoy está conmigo porque vamos a hacer una colaboración, yo le voy a hacer un efecto que es lo que vamos a hacer hoy, super asquerosete, y vamos a ir luego a su canal que os voy a dejar el enlace ahí en su cabecita y abajo también en la descripción porque va a hacer una cámara oculta de la reacción del maquillaje, así que quedaos a ver este maquillaje en el tutorial y pasaros por su canal a suscribiros y a ver la cámara oculta. Lo primero que voy a hacer va a ser crear el molde, el molde de los huesos, voy a usar cera que se seca al aire y látex líquido, corta un pedacito y asegúrate que del resto del paquete meterlo en una bolsa o algo que cierre bien al vacío, vamos a modelar esta parte y crear una zona un poco más plana y con la parte de atrás de cualquier pincel que tengas vamos a hacer dos orificios, la parte más final de lo que es el pincel va a ser más hondo y el resto va a ser más hacia arriba, con una espátula vamos a crear un poquito de textura y darle forma y vamos a repetir lo mismo pero con un pincel un poquito más finito, más pequeño para crear un hueso más pequeño. Dejamos que se seque esta arcilla al aire, tarda unas horitas y una vez esté totalmente seco vamos a echar encima el látex, porque no quería que se conectaran los dos huesos he añadido un extra de arcilla en el centro pero no es necesario, echamos el látex, dejamos que se seque totalmente y al no haber estado total, al tener contacto directo con la arcilla se queda como este color así también un poquito más rojizo que es perfecto para hueso, vamos a pegarlo donde quisieras hacerlo, yo voy a hacer una muñeca con mastic y vamos a aplicar una capa encima de hílates líquido para que quede bien fijo y para los bordes esta carne abierta reventada de haberte roto la muñeca lo voy a hacer con silicona, el compuesto de silicona, vamos a ir aplicándolo por los bordes difuminando bien la parte que se vaya a integrar a la piel con la espátula y la parte que esté más pegada al hueso vamos a ir haciendo movimientos ascendentes con la espátula para crear como más piquitos, como más despuntado esta zona estas son siliconas, se seca como si fuera carne así que puedes crear todo tipo de efectos que quieras, puedes crear como más aperturas, rajas, como desgarros, lo que quieras, eso sí, es un compuesto que se seca con facilidad así que te aconsejo que vayas mezclando cantidades pequeñas e ir utilizándolo si es la primera vez que lo usas para poder tener tiempo para darle forma, antes de crear más producto. Una vez esté totalmente seco vamos a sellarlo todo con polvos trasluceos para quitarle el brillo y vamos a empezar a darle color lo primero que voy a hacer va a ser uniformar toda la zona con un color hiel toda la zona de la silicona y empezamos a aplicar lo que es la zona más rojiza del centro, la herida primero un rojo más vivo alrededor, una forma de base y luego en los bordes y en las zonas más hondas vamos a empezar a aplicar suavemente un purdeo más oscuro luego un rojizo más oscuro hasta conseguir más profundidad siempre podemos ir añadiendo simplemente un poco de alcohol porque estoy utilizando pinturas que se activan con alcohol simplemente alcohol y aplicándolo por encima para que se extienda este rojizo y parezca más como una irritación y como que la zona está muy machacada y dale todo el color que tú quieras siempre creando profundidades con tonos más oscuros en las zonas más profundas y el último toque es dar unos toquecitos de sangre artificial muy ligero porque quiero que se vea el efecto tan dramático ya está, este es el acabado final de muñeca rota que hemos creado en Javi os recuerdo que os paséis a ver en la cámara oculta de JM Prance de Javi os lo voy a dejar enlace aquí, lo podéis ver en la pantalla y también en la cajita de descripción pasaros para ver qué bromas tan graciosas has hecho con este efecto de muñeca rota nos vemos en la próxima, un beso, chao chau 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 chau